1, 2, 3, 4, Ritmo 1, 2, 3, 4, Ritmo 1, 2, 3, 5, Ritmo 1, 2, 3, 4, Ritmo 1, 2, 3, 4, Ritmo 1, 3, 4, Ritmo 1, 2, 3, 4, Ritmo 1, 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 5, Ritmo 1, 5, Ritmo Y para que bailen en La Tacunga, Amato, Riobamba, Cuenca y el Ecuador entero ¡Sigan bailando! La Tacunga Y salta, y salta, y salta, salta, salta ¡Sigan bailando! La Tacunga La Tacunga La Tacunga La Tacunga La Tacunga La Tacunga